¿Qué tal señores? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Hemos llegado por fin a un viernesito más, a un fin de semana más de este mes de abril y ¿saben qué? Lo mejor de todo es que tenemos un programa más de Black to Rock Así es señores, bienvenidos una vez más, estamos iniciando esto que es Black to Rock en donde les vamos a conocer la información de aquellos eventos y festivales que se van llevando a cabo dentro de los diferentes puntos de la República Mexicana, dentro de los diferentes estados y por supuesto antes de entrar de lleno les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube que es Garco Producciones, así como le den like a nuestra página en Facebook en donde nos encuentran como Black to Rock en donde pues ahí podrán ver de una manera más continua la información de todos estos eventos y festivales que se van llevando a cabo a lo largo de nuestra República Mexicana así es que no se olviden de darle like y por supuesto activen las notificaciones y el día de hoy les hablamos del Festival Nexia Clisco 2019 que se realizará en el Kikapu Adventure el 27 de abril ubicado en Camino Rancho San José a Catocha, número 4 en Clisco, Puebla dando inicio a partir de las 3 de la tarde y al cual podrán llegar mediante el transporte directo al festival que se encontrará desde Chevrolet Montoto a Clisco y es que pues ahí van a encontrar a Calacas formados en el año 2013 por el líder y vocalista de la banda Alan Sparks Calacas ofrenda al 1 de noviembre con canciones llenas de energía, mensajes de libertad, amor a la vida y rock and roll en la actualidad se encuentran trabajando en su más próximo material Calacas 3 producido de forma independiente en Estudios No Islan así como planeando conciertos en diversos estados de la República Mexicana embarcándose en nuevas aventuras así mismo ustedes podrán checar en este festival a Eva, banda poblana que regresa en el 2017 después de dos años de descanso obligado con la etiqueta puesta por la gente como rock alternativo estilo característico de un trío que combina melodías tranquilas, riffs pesados y pegajosos coros que los envolverán en una experiencia única llena de emociones y sentimientos que jamás olvidarán cuentan con dos trabajos de estudio y actualmente la banda se encuentra estrenando su primer material discográfico llamado Sin Destino el cual contiene canciones Heavy Shoot, Año Nuevo, Sin Ti, Fuerza y Destino el cual pueden ver su videoclip ya en redes sociales por otro lado está Funifold Friends directamente desde el Estado de México que llegarán al Metsi Festival el próximo 27 de Abril de la mano de su primer EP titulado Precaución, Niños Jugando el cual está conformado por seis temas y fue lanzado apenas en diciembre pasado está disponible ya en todas las plataformas digitales para que los escuchen les cojan su rola o rolas favoritas y así los acompañen cantando en cualquier evento o festival como el que se desarrollará a finales de este mes en Atlixco, Puebla y con el que iniciarán una segunda etapa del llamado Más que un Tour que compartirán con los de la otra cuadra además apenas lanzaron el videoclip de Más que una promesa el tercer sencillo de su EP Otra de las bandas es Palmasur un proyecto de Puebla formado en el año 2018 por Chema Rodríguez donde el indie es fusionado con géneros como el ambiente, el pop, el jazz y otros más lanzaron su primer EP Onironauta en diciembre del 2018 producido por Chema Rodríguez y masterizado por Isabel Vicente en Cali Cali Estudio en el cual plasmaron música que habla sobre el mundo de los sueños recuerdos y vivencias pasadas actualmente Palmasur trabaja en su segundo material que lanzarán a finales de este año pero mientras tanto continúan visitando diversos foros y eventos en distintos estados de la República Mexicana Otro de los que estarán presentes es Es Anima Murta banda poblana indie de rock alternativo que busca transmitir una energía nunca antes vista en la escena mexicana con un concepto audiovisual bastante sentimental la cual se estará presentando también el próximo 27 de abril en el Festival Metsi en el que además de poder ver a diversas bandas de rock ustedes podrán disfrutar de un after con diversos DJs invitados zona de camping, food trucks, tatuajes, souvenirs entre muchas otras cosas así es que no se pierdan de estar ahí por tan solo 180 pesitos y busquen los puntos de venta en físico en Cholula, en Puebla, en Naclisco, en Chipilo y en algunos otros lugares Por otro lado están los de la otra cuadra la banda poblana de punk rock formada en 2017 por Tigre y Puncho que con la entrada de Ponce tiempo después empezaron a tomar un rumbo más serio y empezaron a escribir sus propios temas para diciembre de 2017 Esteban entra como baterista sin embargo en 2018 Tigre salió del proyecto temporalmente dejando la formación como un power trio el cual comienza a ganar reconocimiento y aceptación de forma local llevándolos a visitar diferentes estados de la república recientemente lanzaron el EP titulado 7 suba 10 que contiene 5 temas que ya vienen trabajando desde hace algún tiempo y ya se encuentra por supuesto disponible en plataformas digitales Por otro lado está Oye Dapne esta otra banda poblana de punk rock formada en 2015 también que estará presente en esta primera edición del Festival Metsi que se realizará en Kikapu Adventure del Pueblo México de Aclisco Puebla el 27 de abril actualmente la banda está conformada por Daniel Cortés en la voz y guitarra subió Ren bajo y coros Jonathan Velázquez en la guitarra y Alex Arenal en la batería quienes llevarán toda su buena vibra y mucho punk para todos los presentes del Festival Metsi 2019 y para ir cerrando las actividades los revueltas banda indie de rock pop folk formada en Coacalco, Estado de México en 2010 quienes en 2014 lanzaron su primer material discográfico de larga duración titulado Detrás de la Cortina y que después de casi 4 años vio la luz su segundo disco titulado 400 Voces tiene muchos más tintes de la música mexicana de la que siempre han resaltado se sienten muy orgullosos y con un sonido más definido con el cual continúan trazando camino y picando piedra en distintos puntos de la República Mexicana Así es que prepárense a escuchar a esta y a las demás bandas que les hemos presentado el día de hoy aquí en Black to Rock para el 27 de abril en el Festival Metsi en Atlixco Puebla en el que además podrán disfrutar de un after con diferentes DJs invitados zona de camping, food trucks, tatuajes, souvenirs y mucha fiesta musical a lo largo del día y la noche así que recuerden que los accesos aún están disponibles en diferentes puntos de venta físicos en Atlixco, Chipilo, Cholula y Puebla o bien pueden adquirirlos desde el sitio www.corporativouniversal.com a un costo de tan solo 280 más cargos para mayor información también no olviden visitar Metsi Festival dentro de lo que es Facebook y por supuesto también no olviden seguirnos ahí en Facebook como Black to Rock ahí podrán conocer de una mucha mayor variedad de eventos de festivales que se van realizando a lo largo y ancho de la República Mexicana así como dentro de lo que es la plataforma de YouTube que es Garco Producciones en donde pues esperemos no nos restrinjan este video al igual que como pasó con el anterior del Festival Domination que les recuerdo se llevará a cabo el Festival Domination en su primera edición el próximo 3 y 4 de mayo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez allá en la Ciudad de México para quienes pues tienen todavía la oportunidad o tienen el chance de asistir pues adquieran todavía ahí sus boletos a través de la página domination.com.mx o de Ticketmaster para que disfruten de este festival de metal allá a realizarse ya en los primeros días del mes de mayo y que bueno pues como les decía esperemos que este video referente al Festival Metsi que se estará llevando a cabo este 27 de abril allá en Aquilisco Puebla pues tampoco no nos lo restrinjan por aquellos temas aquel tema de los derechos de autor precisamente y correspondiente a lo que es o lo que son los diferentes temas musicales que bueno pues aquí les vamos dando a conocer como parte de cada uno de estos programas de Black to Rockies y que ustedes pueden ir escuchando pues de una manera como música de fondo dentro o desde lo que fue el anterior video del Domination y que pues hacemos lo propio también con este otro programa así es que síganos activen las notificaciones para que pues una vez que subamos el video pues lo puedan ustedes checar antes que nadie y sepan de aquellas bandas de aquellos grupos que estarán presentes dentro de algún otro festival que se realice en nuestro país y que bueno pues aquí les vamos dando a conocer Pásenla bien que por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión los estaremos esperando el próximo viernes alrededor de las 10 de la noche a través de nuestras redes sociodigitales que tengan un gran fin de semana los esperamos con nuestro siguiente programa el próximo viernes esto fue Black to Rockies 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 Gracias.